¡Brrrraaay! El Bronco pide que no solo se hable de los feminicidios, sino también de hombricidios. Señor Don Bronco, usted preocupe por los pendejicidios, mejor. Un perrito fue la clave en la detención del terrorista Abu Bakh Baghdadi. Oigan, ¿no lo puede prestar un poquito para enseñarle a nuestros güeyes cómo hacer operativos? Hay que le diga, ¡operativo! Cuando tengo blanco, jugará una reta con Ronaldinho en Morelos. Seguramente la gente gritará, ¡Gordo, asqueroso, ponte a trabajar, cabrón! Y en Durango, niño, se quema con olla de frijoles. Mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Huele bien rico. Pues esa pendeja, a tu hermanito. ¡Yo soy Chihuahua, te recibe esto! ¡Se al pulso de somos unos culeros! Amigos, Chile. Ese que cuando arde es necesario hacer algo al respecto, ese que cuando lo tienes adentro y es de youtuber, lo mejor es amputar y quemar los restos. Y hablando de chiles nocivos, el presidente de la República y señor genérico documentado sobre el acoso laboral hecho persona, Sebastián Piñera. Actualmente en este país se está viviendo la crisis más grave desde la era de Pinochet, que no era el primo francés de Pinocho, sino un dictador bastante hijo de la chingada, cuyo gobierno dejó secuelas más dolorosas que películas de los wachowski. ¿O son las wachows... les wachowskay? Ustedes y yo podemos comprender perfectamente cómo se siente un país en el que los ciudadanos están decepcionados de la clase gobernante, allá como acá, pues han pasado por gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, sin que ninguno haya mostrado la más mínima capacidad de hacer lo suficiente o mínimo lo mínimo. La diferencia es que allá la gente se desesperó tanto, que hace un par de semanas, finalmente, como Tultitlán, hoy y siempre, la cosa explotó. Todo comenzó cuando el gobierno de Piñera anunció que subiría el precio del metro a más o menos un dólar con 20 centavos, lo cual significa que una persona que gana el salario mínimo allá se gasta casi el 14% de su ingreso total en viajes, eso asumiendo que solo tengan que hacer viajes de ida y vuelta. Las primeras protestas, como peda con agua loca, fueron organizadas por estudiantes y poco a poco pasaron de saltarse los torniquetes del metro hasta salir a la calle a marchar. Y el gobierno respondió, como Rada Més de Jesús, cuando su esposa no tenía lista la cena, de forma innecesariamente violenta. O sea que declararon estado de emergencia y sacaron a las fuerzas públicas a reprimir a las calles. Lo anterior obviamente no sirvió para calmar nada. Es como tu mamá sugiriendo darle una cervecita a ver si se calma tu tío borracho o nosotros pensando, es el final de la edad, no creo que Ricky se ponga tan pedo. Y lo único que hizo fue encabronar todavía más a la ciudadanía y salieron todavía más personas a protestar, más encabronadas que nosotros cuando cambiaron a Belinda por Daniela Luján en cómplices al rescate. ¡Creía que no nos íbamos a dar cuenta, putos! Así que después de unos días Piñera salió a anunciar que suspendía el aumento al metro y que iba a hacer cambios profundos en su gabinete. ¡Cula! Cosa que tampoco sirvió de nada. Hágan de cuenta como esos anuncios pendejos del pez, esa campaña en la meca de ¡El tigre ya despertó! Pero en vez de una botarga de sucaritas que no pasó el control de calidad, aquí despertó el tigre de de veras. Y ahora, como México actualmente quiere sacar al presidente de su puesto, al día de hoy las protestas siguen, la represión sigue y todos estamos esperando una solución al problema. Sobre todo, los chilenos. Y ustedes me podrán decir ¡Claro! Eso pasa cuando los derefachos sionistas borolas gobiernan. Así que, permítanme tomarles de la manita, bajar de ese palco de la Fórmula 1 para que vayamos directamente hasta Bolivia, donde hoy muchos se lamentan. Podríamos decir que es un lamento boliviano. ¡Hola, Gab! Allá nos recibe Evo Morales, presidente de Bolivia y cabeza de Pascua con cargo público, quien recientemente ha asumido al país en también una serie de protestas a nivel nacional e internacional, también por los huevotes prietos y marchitos de tanto arar la tierra que tiene su presidente. Ahí comenzaron las cosas con la más reciente elección, en la que Don Evo decidió que un cuarto periodo como presidente estaría a todas madre y se postuló de nuevo y tampoco vamos a negarlo. Tiene un chingo de apoyo en el país, no a todos les parece mal lo que ha hecho y por algo ganó las otras tres elecciones. La diferencia en esta ocasión es que cuando se estaban haciendo los conteos y publicando en vivo los resultados, ¡de repente! Hubo un apagón mediático y la gente dejó de recibir información. ¡Vaya, me suena! La última noticia que estuvo es, como yo cuando me permito la caricia con una nueva persona, que iba a haber una segunda vuelta. Les explico. El sistema electoral ya no es como acá en México. Para asegurarse de que el que sea declarado presidente llegue con el mayor apoyo posible, hacen una primera ronda con todos los candidatos y si ninguno tiene una ventaja absoluta, se hace una segunda ronda de votación con los dos primeros lugares. En teoría, porque en esta ocasión ni de pedo pasó así. Cuando regresaron los conteos públicos de resultados, salieron con que la ventaja de Evo era indiscutible y que esta segunda vuelta era más innecesaria que una segunda temporada de LOL. Y pues, ya todos se fueron a dormir tranquilos porque avemus presidente o Abemustl-Klatuani, pues. Y miren, podrán pensar que a lo mejor la oposición está inventando todo y que tal como Morales salió a decir a los medios, se trata de un complot. Hmm, me suena. Complot de la derecha en el mundo, pero resulta que hay observadores electorales internacionales que estaban presentes en el país para dar fe y legalidad de la elección que también sugieren que todo estuvo más simulado que matrimonio de cierto senador del Verde con cierta ex-RBD. La respuesta del gobierno ante las protestas ha sido profundamente democrática. Amenazaba a los ciudadanos con hacer cercos en las ciudades y algunos personajes hasta han sugerido impedir la entrada de alimentos. Ahí lo tienen ustedes. Muy democrático, muy del pueblo bueno, con razón el sonso de Gibran lo apoya. Así que quisiera terminar esta nota nada más señalando lo siguiente. Sebastián Piñera viene de familia cristiana y de estudios en Harvard. Millonario, pues. Evo Morales es de origen indígena y viene de una familia de agricultores. Es decir, humilde. Piñera va en su segundo periodo como presidente. Morales llevan el poder desde 2006. A lo mejor esa es una muestra de que no importa que seas de izquierda o de derecha, si eres un político terco con ganas de conservar el poder, te puedes quedar hasta 19 años en el puesto. Como le dijera Lord Acton, cita real, nombre real, de nada por las clases de ciencia política hijos de su puta madre, porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Regresamos. Esto, esto es el flash. Amigos, y vuelve una de las secciones favoritas del pulso. Córrela, Víctor. No, 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 la otra sección favorita. No, Víctor. Mira, nomás me voy unos días y ya andas de mamón, cabrón. Una semana. No, es cierto. ¿Me pueden poner mi pichis de sección, por favor? Y tú me dirás, pero Chumilenial, Javier Duarte está en prisión y César Duarte sigue libre comiendo en el Krispy Kreme que está en El Paso. Todos sabemos que está en El Paso. ¿Qué actualización me puedes dar de ellos, Chume? Pues de esos dos, ninguna. Pero sí de una persona igual de perversa que de esos dos. Una mente más maquiavélica que Stalin, Cersei Lannister, Luisito Rey y Sarita juntos. Estamos hablando de la Leticia Perdigón fea y merecedora de la abundancia, Karime Macías. Sí, es un poco Leticia Perdigón fea. La señora actualmente vive en Londres y ha sido acusada del presunto desvío de más de 100 millones de pesos cuando se desempeñaba como directora del DIF en Veracruz o como le conoce Javier Duarte un dominguito. La mañana del martes todos los noticieros sacaron el encabezado de Capturan a Caribe Macías y uno esperaba que fuera un operativo con Karime ahí teniendo de rehenes a las Spice Girls y luego saltando del Big Ben para caer en un autobús de dos pisos en movimiento y luego lanzarse al Tameis y gritando ¡No me atraparás, señor Bond! y luego ya explotar el parlamento. Pero pues la neta no fue una captura, no la detuvieron ni hubo ningún operativo pero sí, sí se le olvidó su hijo fuera de su casa, recordamos ese bello momento. ¿Señora no quisiera dar una declaración? Según el abogado de Carime, ella se presentó de manera voluntaria a una audiencia para dar su versión de los hechos. ¿Qué? ¿Un Duarte entregándose así nomás? ¡No mamen! ¡Nadie se entrega tan fácil! ¡Ni youtuber en el Corona Capital! Esto huele mal y no es la axila prisionera de Javidu. Si conocemos bien a estos monstruos, sabemos que algo traen entre pezuñas. Querido Javier, love of my life. Estoy aquí detenida en London y creo que pronto estaremos juntos reunidos en México cumpliendo nuestro... ¡Ay, nuestra condena! ¡Ay! Sorry, Javier, pero no puedo decir condena. ¡Ay, perdón! Es que mejor me voy a reír en inglés para que no sospechen, ¿eh? Por si alguien nos está escuchando leyendo. Ja, ja, ja con H. ¿En serio estos gatos... Ay, perdón, me equivoqué. La R se me fue. ¿En serio estos gatos creen que ya nos atraparon? Lo que no saben es que todo está perfectamente planeado. Dígame con mi carita de víctima, de víctima, dicen los pobres. Diciendo, no sé por qué me buscan, I don't know what you're looking for me, I mean it. Me sentaron y me dijeron, ti porfa, ti, ti tila for you to calm you down. But, ¿ellos qué van a saber? En cualquier momento me van a dejar ir. La idea se le ocurrió a la comadre Meghan Markle, mientras comíamos pellizcaditas. Es que acá hay un restaurante bien rico de pellizcadas. Ya ves que ella es actriz y me enseñó a llorar con un solo ojo como Libertad Lamarque. También me enseñó la de... Bueno, luego te cuento. Ojalá pudieras ver mi cara de actriz. Es priceless, lo que se dice, muy priceless. Se oye, la música está como chafiando. Ya me voy a llegar. Ay, otra vez, perdón. No me voy a llegar. Ya me voy, que ya llegó el lawyer. Y al parecer con una fianza de 150 mil libras esterlinas, o sea, como 3 melones de pesos, me van a dejar salir. Y así que voy a tomar el cambio que dejé en el chiffonier que me regaló tu mamá. Y ya me voy. Postdata. Tal vez la próxima vez que me escuches no me reconozcas porque ya tengo el British Ascent. Más marcado que el disfraz de una gorda en tanga en Halloween. Tú has de conocer muchas, conoces muchas gordas. Ya me acordé. Te odio. Bueno, see you later, Mardif. Te quiero mucho. Ya no comas Twinkies, por favor. No. Bye. Bye. Déjale pagar la música. Y sí, efectivamente Karime pagó 150 mil libras para enfrentar el juicio en libertad, pero con la condición de no salir de Londres. Que no mamen, es como que tu novia acepte un trío, pero con la condición de que sea con Belinda. No mames, ¿dónde firma uno? Desde el posto solo podemos decir que como cierta dick pic entre venotas, esto es solo la puntita de algo mucho más grande. Karime lleva meses de ventaja planeando esto y estamos seguros que sabemos más de esta extradicción. Y hasta acabarán pidiéndole perdón a la señora Macías porque aunque el juicio suceda en Inglaterra, esto acabará sonando a son jarocho. Amigos, la familia. La familia es eso que nos une como mexicanos, lo que nos da identidad. Es el refugio al que siempre podemos volver cuando nos sentimos como novio de gorda, todos apachurrados. Hay familias de todo tipo, sí, aunque les sale el fundillo a los panistas. Tenemos las familias tradicionales o como les conoce el frente por la familia, las únicas que deberían de existir. Luego están las familias homoparentales en las que depende del género te puede tocar como refrigerio en central de abastos o puro chile o nomás tortillas. También está la familia que uno elige, ya sean tus amigos de toda la vida, tus compañeros de trabajo o los cinco o seis pelados que viven a costa de tu fama y se quedan con la hértiga para siete pasajeros que te regaló Suzuki. Y estas, estas son las mejores familias porque son personas con las que estabas destinado a convivir. Te aceptan como eres sin importar que seas negro como el pendejo de Irán, yucateco como el Meco Osvaldo o te gusta remojar el Twinkie enchampurrado de señor comachoche. Pero, 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 pero hay otro tipo de familia, el más raro, pero que lamentablemente existe y es el favorito de Monterrey y de los Lannisters, es decir, casarse con un familiar. Aunque sorpresivamente este particular caso no se dio en Regiolandia, sino en Tequisquiapan, Querétaro. Ok, ok, la verdad estamos exagerando un poco con esto del incesto porque pues tal cual no hubo. Pero este asunto, como a Tolini pidiendo un aumento, nos dejó muy mal sabor de boca. Y es que para que no nos digan que no hay verdaderos hombres, que les gusta proteger a su familia, ahí tenemos al exalcalde de Tequisquiapan, Raúl Orihuela, quien se casó con su nuena. O sea, la viuda de su propio hijo, que se murió en el 2016, todo esto con tal de que sus nietos no crecieran sin una figura paterna. Ven, porque donde ustedes ven a un viejo degenerado en una de las acciones más repulsivas que hayamos visto, yo veo a un padre amoroso que sabe cumplir con la promesa de cuidar a su familia a pesar de todo. De hecho, hay fuertes sospechas de que este amorío entre suegro y nuera ya llevaba un buen rato cocinándose. De acuerdo con una columna del 2017 publicada en La Voz Imparcial, un periódico de dudosa profecencia, pero que tomaremos como referencia porque nos mama el chisme, desde meses después de la muerte de Michael Orihuela, comenzó a correr el rumor de que el exalcalde vivía un romance con la viuda, la cual, hay que decirlo, está de muy buenos veres y según el exalcalde, pues mejores tocares. En aquel entonces Raúl Orihuela desmintió la relación aclarando que si se les veía juntos era por cuidar a sus nietos, pero nada más por eso, no porque le anduvieran de ahí sopleteando la alfombra a la nuera, no, no porque le anduviera remozando el porche, ni que le anduviera enjarrando la covacha o adoquinando el jardín, no, señores. Todo era por sus dulces y angelicales nietecillos, ahora hay hijastros. En fin, charalitos, una cosa llegó a la otra y don Orihuela se tomó muy en serio eso de ocupar el lugar que dejó su hijo y en días recientes se confirmó y reconfirmó que el honorable hombre, excelente padre y ejemplar abuelo y ahora padre también, digno representante del PAN, se casó con la viudita en Quintana Roo y pues por ahí anda rondando una romántica fotografía tomada el día de la boda, al parecer el pasado 18 de octubre. Muy buena fecha, escogieron una lluvia ni nada. Miren, al fin de cuentas, cada quien puede hacer de su culo un papalote. A nosotros nos vale madre, si ellos piensan o no piensan en los niños, pues el futuro se los premiará o se los cobrará. Lo único que de verdad nos preocupa aquí en el Pulso de la República es algo que no nos deja seguir adelante con nuestras vidas. Si Valeria y el exalcalde Raúl decían tener hijos, ¿cómo chingados se van a referir a ellos, sus hijos ya existentes? ¿Hijastros? ¿O les van a decir tíos? ¿O tiermanos? ¿Tiermanos? ¿Existe? Si alguien sabe, díganos por favor, no nos dejen en esta zozobra, no nos adoquinen el jardín de la duda. Amigos, Argentina, cuna del tango del 90% de los modelos en México y del 90% de los meseros de la condesa, que en realidad son los mismos, pero pues mientras no hacen una cosa, hacen la otra. Argentina esta semana fue testigo de un proceso que, como película de Sariñana, fue aburrido, sin sorpresas, pero lleno de esperanzas. Las elecciones presidenciales. El peronismo volvió al poder en Argentina. La victoria en las elecciones presidenciales del Mario Bros. Gaucho, Alberto Fernández, da paso a un nuevo capítulo para el movimiento que ha dominado la política argentina por 70 años. Es como cuando en México el PRI regresó al poder con Peña Nieto y con AMLO, que es lo mismo. Apenas hace escasos dos años se daba por segura la reelección del Doctor Who con mandoneón Mauricio Macri. Bueno, inclusive hasta se hablaba de quién lo precedería en el poder. Parecía el inicio de algo inédito para Argentina. La Argentina mía, la Argentina de voz, la Argentina de cafetín, de suburbio, de arrabares. Pero como la felicidad de unos siempre es la miseria de otros, como tu vieja haciéndote la de pedo nomás porque te ve contento, pasó lo que tenía que pasar. E igual que cuando Cocha Armando Manzanero se vino todo abajo. Con Macri en el poder volvieron los saltos inflacionarios, el aumento de la pobreza y las devaluaciones del peso. Porque sí, chanelitos, no solo en México el peso no vale verga, también en Argentina el peso vale menos que eso. Y así amigos, en tan solo dos años todos los sueños de Macri y muchos argentinos se diluyeron. Como cubita con demasiada peña fiel, hasta irse como pipí de José José por el retrete de los sueños. Y dejando como presidente Alberto Fernández un candidato de la vieja guardia, apoyado por otra más vieja guardia todavía, Cristina Fernández de Kirchner. Y miren cómo es esto de las casualidades, hijos. Cristina Fernández, aquella que fue presidenta en dos ocasiones, aquella que fue acusada 13 veces de corrupción, ahora queda como vicepresidenta electa. Ay, pinche karma, cómo le haces al pendejo. En fin, desde el Pulso de la República les deseamos lo mejor a nuestros hermanos argentinos. Esperemos pronto que todas estas magias y maniobras que saben hacer los políticos ayuden de alguna manera al pueblo argentino. Los queremos mucho, mucho, mucho. La cuenta, por favor, chiquillo. Gracias. Pulso Believers, los fines de semana. No nos hagamos. Los fines de semana son la verdadera razón por la que nos despertamos a chingarle de lunes a viernes. Nada de que los hijos, ni la familia. Nada del gusto al trabajo. Lo que verdaderamente queremos es que ya sea fin de semana para hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona. O si eres el presidente, pues salirte de tu casa, del palacio, para darte de vuelta a un lugar todo culero y pobre, para que no te esté chingando tu señora. Bueno, pues la semana pasada hubo un fin de semana que fue muy especial, sobre todo para aquellos que somos amantes de los deportes en vivo como yo, ya que fue el único fin de año, del año, del año, que hay serie mundial de béisbol, fútbol americano, fútbol, soccer nacional e internacional, arrancó el básquet de la NBA, hockey sobre hielo y en el caso de nuestro amado México, la Fórmula 1. Así es amigos, después de mucho andar especulando sobre su regreso o no, se realizó por quinta ocasión el Gran Premio de México en el Autódromo Hermano Rodríguez y decimos que hubo mucha especulación, no por parte de los organizadores, ya que el Gran Premio de México ha sido considerado por la misma Fórmula 1 como la mejor carrera durante cuatro años consecutivos. El pedo es que durante estos cuatro años llegó un 4 que puso en 4 al Gran Premio de México, la 4T. No es el que te para nadie que desde que llegó la 4T se implementó, y lo digo entre comillas porque es puro pedo, una austeridad republicana donde el presidente ya no viajaría en avión presidencial, aunque nos siga costando, no usaría camionetas de lujo, aunque las siga usando, y por supuesto que no habría carrera de la Fórmula 1, ya que según la misma Cuarta Transformación le costaba mucho dinero al gobierno. Y miren, si el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel y todos sus secuaces, digo gabinete, deciden no apoyar a la Fórmula 1 en México, pues está bien, para eso tuvieron el voto de 30 millones de mexicanos, ¿no? Para tomar decisiones que beneficien a los mexicanos y no simplemente decir promesas para captar votos, ¿no? Híjole, pues no. El pedo siempre es el mismo que hemos tenido ya estos 11 años de la 4T. ¿Son meses? ¿Son meses en serio? 11 meses de la 4T. La congruencia. Todo empezó en febrero de este año, ya que el límite para renovar el contrato de la Fórmula 1 en México, ojo, la carrera de este año, sí se iba a hacer porque el contrato era 5 años, pero para el 2020 podría ya no haber carreras de carros en México. La razón, Claudia Sheinbaum y los 800 millones de pesos que le costaba al gobierno de la Ciudad de México. Sin importarle mucho la derrama económica de millones de pesos, la van pipe del gobierno, dijo que no habría dinero del gobierno, ya que ese dinero se iría al Tren Maya y que le hicieran como pudieran los piches empresarios para traer la Fórmula 1, pero que no contaran con ella y huéle a mi champú. ¿Y qué pasó? Pues que obviamente a mis tíos los empresarios mandaron a la reverga al gobierno, se organizaron y consiguieron los míseros 45 millones de dólares que ponía el gobierno. Y digo míseros porque la derrama económica que ha dejado la Fórmula 1 en 5 años supera los 2 mil millones de dólares. Sí, 2 mil. ¿Ven por qué digo que 45 millones se le ha peresperado a los empresarios? Bueno, obviamente esta decisión de mandar a la verga a la Fórmula 1 se recibió con beneplácito entre todas las focas aplaudidoras de la 4T que defendían a capa y espada al gobierno sin realmente pensar lo que perdía la ciudad. Para todos los atolinis, los gibranes, las veloces, no es más que un montón de gente fifí viendo pasar carros, gente blanca privilegiada por la pigmentocracia latente en el país y racistas que prefieren ver la Fórmula 1 que desarrollar el sur del país. Ya saben, lo de siempre de estos 11 años, digo meses de la 4T. Y ustedes se preguntarán, bueno, ya todo esto, ¿qué pasó con la Fórmula 1, Schumacher? Pues yo les diré, pasó lo de siempre. Ganó el señor Luis Hamilton, como en todos los deportes que hay negros, se vio al presidente Calderón borracho y asesino de poder, siendo vitoreado. Claudia Sheinbaum recibió a los pilotos y grabó videos con Checo Pérez. ¿Que no era Sheinbaum la que no quería la Fórmula 1? ¿No fue la primera que dijo que pura verga que se hacía la Fórmula 1 en Ciudad de México? O sea, ¿no puso dinero y luego se fue a colgar las medallas? ¡Pero qué chingado! Bueno, ¿y la coherencia? No, déjenme ustedes la coherencia. ¿La dignidad, hijos? La respuesta es no, ya que no solo fue la Claudia Sheinbaum que grabó videos muy capante, presumiendo la carrera, tomándose ahí su selfie con los pilotos y ligando a Edekanes. También, no es cierto, también el secretario de Turismo presumió la carrera como si fuera un logro de la 4T. Es más, hasta presumió en Twitter una derrama económica de 266 millones de pesos. Solamente se le olvidó el pequeño detalle de explicar ¡Que la 4T no tuvo nada que ver en esta derrama económica! Y si nos ponemos exquisitos, fue la misma 4T la que puso esta derrama económica en peligro. ¡Para que me entiendan! Lo que pasó en Culiacán con su operativo fallido y luego tuvo que darle las gracias AMLO, eso pero en automovilismo. Obviamente, como la 4T dio su sagrada aprobación a la Fórmula 1, todos los que en su momento criticaron este maldito evento fifí, pues se dieron su voltecita por la carrera, pues a ver qué tal se pone y exacto. Los chapuceros, los gibranes, incluso aquellos que acusaban del ejemplo más buildible, la pigmentocracia de la Fórmula 1, asistieron a eventos muy cucos. Y miren, cada quien puede asistir a lo que se le dé su re chingada gana, si te gusta el fútbol o los donkey shows en Tijuana, es algo que me vale un kilo de verga. Puede ser consultada en TV Notas. El pedo es que no puedes criticar algo solo por quedar bien con el gobierno y luego asistir al evento solo porque el gobierno dice que ya no es tan malo como antes decía. Eso, mis queridos 4T, se llama coherencia. Y es justo lo que nos caga de ustedes, el gobierno, la falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Si te gusta la Fórmula 1, vas. Si te gustan las burlistas, vas. Si te gusta el frijol, date, mi rey. Es normal, a todos nos caga el capitalismo hasta que le entendemos o hasta que nos lo vagan, ¿a poco no? 4T, nos vamos en el 2020 en la Fórmula 1. Bueno, obvio, desde los pits. ¿A poco creía que iba a ser como ustedes y esconderme? No, señor, con gusto voy y los saludo allá a las gradas de sol aunque me tenga que regresar al VIP ahí con toda mi... con toda la chaviza, con Belinda también y Jyots ahí. Regresamos. Y esto fue todo por nuestra parte. Yo soy Chubal Toro y este fue El Pulso de la República. Les agradecemos su suscripción al canal, sus programas arriba y que toquen la campanita. ¡Y yo me voy! Para no me voy a decir antes de recordarles como cada semana que va a decir mam, liga con el de caras. ¡Es cierto, es cierto, es cierto! ¡Es cierto eso! Amigo, tienes tú que poner la campanita para que te salga el mensaje. Que estés tú en tu smartphone y que te salga ahí la energía. Que la ponga, diga... Ahí está el Pulso. Vamos a verlo un ratito. A este muchacho, Chubal. Muy cagado. Muy bueno para los chistes, para toda la gente, la cosa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Está cabrona esta vieja! ¡Vamos! ¡Bárbaro! 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 ¡Nosati! ¡Gracias!